Bueno, vamos a probar la Legion GO. La consola tiene el juego de las fantasias más grandes del mercado con QHD plus con más de 22 centímetros. ¿Qué procesador tiene? Tiene un AMD Ryzen Z1 series. ¿Y cuánto tiene de RAM? Y si llega. O sea que corre bien el Valorant o el Elden Ring, por ejemplo, lo puedo jugar. Sí, lo puedo jugar. Bueno, vamos a probar el modo FPS jugando al Valorant. Además cuenta con otros modos como modo portátil y un modo desmontable donde podemos jugar de una manera más cómoda. ¿Y vos qué jugarías en la nueva Legion GO?